Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hearth of Fire Con la pasión The Walking Tiger The Walking Tiger Me declaro a guerra china Qué lindo, qué hermoso, qué precioso Malditos hijos de puta Aquí me están dando una paliza Una paliza que no es ni medio normal, no sé por qué ¡Ah! ¡Qué traicioneros de mierda! ¡Se metieron con... ¡Oh my God! ¡Se metieron con Japones! ¿En serio? ¡Se metieron con Japón! ¡Qué porquerías! ¡Se metieron con Japón! ¡Qué asco! ¡Qué asco me da! Esta gente ¡No, no, no, no! ¡Carajo! ¡Rápido, tremendo! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Dejemos acá Dejemos acá ¡Qué asco! ¡¿Ésco! Gracias. 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 No, 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 estou callado porque está bastante difícil de mi crear esto. Exrogión de unidad de combate. Superaria aérea Esto está un mierdero Vamos a borrar todo esto Gracias por ver el video A ver, listo A ver si replanteo, hice algo Oh WTF, están muy fuertes esas tropas Vamos a poner en general reparación La parada de la construcción, perdón ¿Cuánto falta para que llegue este? No me digas O sea, quiero de aquí correr No me digas que me ayuden Estoy yo solo contra el mundo acá Literal No me digas que me ayuden No me digas que me ayuden No me digas que me ayuden Millón en China, 700 mil ya Centralicemos los aviones acá Hay que hacerlo retroceder No Un bolso Tienen un desorden esas tropas acá En serio Ataquen cuando no deben No me digas que me digas Cobre de la construcción No me digas de la construcción De la construcción No me digas de la construcción Puto chinos tradicioneros Osea estos son tradicioneros A ver si se van a retroceder en serio Tengo 0 de manpower No me desenvuelvo bien ya en las guerras de Hearth of Iron Es bastante complejo Saben que muchachos Den por perder ese frente Repléguense ese frente Voy a cerrar este mierda Gracias 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 Gracias. 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 Dynamic. Gracias. Ay Dios santo, esta gente es muy, muy cutre. No entiendo por qué China nos maldó la mierda. Una guerra de desgaste creo que no gano yo, ni siquiera. ¿Cuántos días le daste? Dos millones Japón. Los tanques ligeros. Vamos acá a ver si podemos. ¡Gracias! 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 Por eso hemos estado bloqueado Para Italia ¿Ustedes saben que recontrar a todos? No Vamos a recuperar un poco de mis Nuestras fronteras Atequen aca Primero ataque A ver No 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 No